Se busca un 9 para la vino tinto, pero se busca o ya se tiene. Vamos a empezar revisando esta lista. La lista de opciones, Salomón Rondón con 32 años, Miku Fedor con 36, Joseph con 29, Aristigueta con 30. Más abajo tenemos a los Córdoba con 25 años, Erick Ramírez 23, Jan Hurtado con 22. Y la nueva camada, bueno, Yerel de Santis con 20, Dani Pérez con 20, Alejandro Marqués con 22. O los casos novedosos de Ernesto Torregros, aunque tiene 30 años, Saúl Guarirapa con 19, que pide su espacio, por lo menos lo trató de pedir en el torneo Mauriz Revelo. Y uno que no estaba en el radar y que tenemos que meterlo, que es Jesús Ramírez, que a sus 24 años estará jugando en Portugal esta temporada. Entonces, tendríamos que buscar un 9 para la vino tinto o ya se tiene en esta lista. O más que un 9 de la vino tinto, la vino tinto también necesita otras cosas para poder buscar el gol. Vamos a revisar esto. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es ArmandoNaranjo, arrobaNaranjazos10. Mi cuenta en Twitter, arrobaNaranjazos en Instagram. Sí, la vino tinto, la selección que menos hace goles en eliminatorias históricamente. La selección que terminó, sí, con el peor averaje, con menos 20 en las últimas eliminatorias. Sí, la vino tinto, que tiene un problema con el gol y que requiere jugadores que sean referentes de este tema. Claro que tiene un temita también defensivo, pero eso es harina de otro costal, harina para otro programa. Entonces, ¿tiene la vino tinto opciones para el gol o no lo tiene? En todo caso, tendríamos que empezar a lo mejor por lo que dice José Pekerman, que lo dijo muy claro en una rueda de prensa. Palabras más, palabras menos. Necesita, José Pekerman, jugadores, jugadores que estén en forma y que estén jugando con sus equipos. Que no les sirve a los jugadores que no estén jugando. Entonces, que rindan y que estén jugando. Así que, ¿cuál es la situación de estos jugadores que acabamos de ver en esta lista? ¿Cuál es la situación de estos jugadores para revisar cómo pudieran estar llegando? ¿Cuál es la situación actual? Entonces, vamos a tomar la temporada pasada y lo que ha comenzado de esta o lo que llevan parte de esta temporada para entonces llegar a una conclusión y que ustedes también vean cuál es el resumen de esta situación. Y por supuesto, vamos a empezar entonces con Salomón Rondón. El máximo artillero de la Vinotinto, aunque en esta oportunidad no vamos a revisar la cantidad de goles que tienen con la selección porque aquí en esta lista tenemos jugadores que de repente inclusive ni siquiera se han podido estrenar con la Vinotinto y por lo tanto no llevan goles. Entonces, vamos a hablar de lo actual y como referencia su global en torneos de clubes militando en el exterior para que tengamos unos números más generales y más precisos sobre cada uno de los jugadores. Entonces, esta no es la lista que les quería mostrar, esta es la lista. Así que empezamos por acá. Salomón Rondón. Bueno, Salomón Rondón que juega en el Emerton, en la Premier League, acumula 23 partidos, solamente 3 goles en las últimas 2 temporadas. En su carrera de clubes, sí, 463 partidos, 154 goles. Hay que decirlo, Salomón Rondón lleva 8 partidos seguidos en la Premier League sin anotar. Seguimos, Miku Fedor, 36 años. Y tú dirás, bueno, ¿por qué metes a Miku? Bueno, porque Miku está en el top 3 de los venezolanos que más goles llevan en el exterior de los que están activos, además. Entonces, Miku Fedor, con el Coruña y el Mursi en la tercera edición de España, actualmente acumula en las últimas 2 temporadas 15 goles en 40 partidos. En su carrera de clubes, 143 goles en 466 partidos. Apenas lleva un partido en esta temporada. Vamos a pasar a Josef Martínez. Josef Martínez con 29 años, 48 partidos, 17 goles entre esta temporada y la anterior. Recuerden que viene de la operación que en el medio de estas dos temporadas también pasó o nuevamente por el quirófano. A pesar de esto, tiene 17 goles en 46 partidos. Ha estado irregular por la lesión, no termina de ser titular por fase sí, por fase no, pero lleva estos números. 153 goles en resumen en 312 partidos en una carrera que lo ha llevado por Europa y la MLS. Hablemos de Fernando Aristigueta, que está lesionado. A los 30 años, Fernando Aristigueta llega con 10 goles, 35 partidos en esta temporada y la anterior en la Liga Mexicana. En su carrera de clubes acumuló la nada despreciable cifra de 116 goles en 340 partidos repartidos en Francia, Estados Unidos, Colombia. Una pausa que hizo en Venezuela y en México nuevamente cuando volvió a salir. Sergio Córdoba. Sergio Córdoba, 25 años en el Side Lake ahora y en la Bundesliga en sus últimas dos temporadas. Acumula 40 partidos, 6 goles en esta y la anterior temporada, insisto, pero atención con este detalle. 6 goles lleva, bueno, los 6 goles todos los ha hecho en 25 goles en el Side Lake de la MLS. En la Bundesliga pasó en la última temporada 15 partidos sin anotar 1. Su carrera de clubes, 20 goles en 138 partidos en los últimos 4 años. Erick Ramírez, un jugador que estuvo de moda para muchos hace año y medio aproximadamente con el Sporting. No marcó goles con el Bratislava, está en esta temporada, 22 partidos, un solo gol entre esta y la temporada anterior. Su carrera de clubes acumula 54 goles en 177 partidos en los últimos 4 años y medio aproximadamente. La temporada pasada, ojo, sin goles con el Sporting de Gijón. Ya han hurtado, ya han hurtado con 22 años, reconvertido a 9 con el Bragantino, 24 partidos, solamente 5 goles, jugando poquitos minutos en esta y la anterior temporada en general. 15 goles, resume su carrera en el exterior con 124 partidos en 4 años, 5 años. Es un reconvertido a 9 como les decía antes. Yeriel De Santis de la nueva camada, 20 años para Yeriel De Santis, 18 partidos, 2 goles solamente en la temporada pasada y la que acaba de arrancar, que apenas acaba de arrancar, solamente 2 goles en 18 partidos, no ve muchos minutos. En su carrera de clubes acumula en los últimos 2 años 6 goles y 32 partidos. Pasamos a Dani Pérez, el del Brujas, que parecía que iba a jugar en el primer equipo, jugó al principio unos partidos, inclusive metió gol, pero sin embargo juega en el filial, en el juvenil. En este momento está jugando en la segunda división, pero con equipo filial del Brujas. Acumula 9 goles en 29 partidos entre esta temporada y la anterior, aunque apenas se acaba de arrancar esta temporada. En su carrera de clubes de 2 años, 11 goles, 40 partidos. Alejandro Marqués, nueva adquisición, 22 años, 32 partidos, 10 goles. La temporada pasada con el Mirandés ahora está en el Estoril Praia de Portugal. No ha marcado todavía, acaba de comenzar ese torneo, pero en su carrera de clubes ya reúne 100 partidos, anotando 27 goles durante los últimos 4 años y fracción, todos estos goles en Europa, donde se formó en los últimos años. Ernesto Torregrosa, nueva adquisición, pero un jugador con mucha experiencia, de 30 años. En las últimas dos temporadas en el Pisa ha jugado 34 partidos, acumula 8 goles, junto con la temporada pasada. Esta acaba de comenzar también en Italia. En su carrera de clubes, bien dilatada, 321 partidos, marcando 89 goles, todos estos en Italia, en primera y en segunda división. Tendríamos que hablar de Saúl Guarirapa, pero Saúl Guarirapa lo pausamos un poco porque es el único que no ha jugado en el exterior y creo que tiene a todos estos delante en la lista, pero es un jugador que todavía tiene tiempo para crecer. Jesús Ramírez para cerrar, 24 años, llega al Marítimo, jugó en el Morelia la temporada pasada, entre los dos equipos, lleva 12 goles con 46 partidos, aunque no ha podido estrenarse de cara a puerta en los dos partidos que ha jugado en Portugal, no lleva gol todavía. En su carrera de clubes, 20 goles en 88 partidos entre Chile, México y ahora que arribó a Portugal. Entonces, ¿cómo ven ustedes estos números de los jugadores posibles de las opciones que puede tener el profesor Pekerman? Bueno, si pudiéramos decir, aquí se va a atravesar a lo mejor algo, vamos a ver, se atravesó y lo quitamos de una vez. Fíjense, tenemos algunos casos interesantes sin duda acá, en líneas generales, pero lo que sí debemos decir es que la Vinotinto no tiene un jugador de 40 goles por temporada, de 30 goles, ni de 20. A lo mejor en Salomón Rondón lo tuvimos en alguna oportunidad cuando estuvo en su pico de actuación en la Premier League, pero no es el caso ahora. Entonces, además, la Vinotinto es un equipo que hace o no hace goles, produce o no hace goles, produce o no produce. Bueno, vamos a revisar un poco los números de la Vinotinto en las últimas eliminatorias y nos volvemos a pasar de pantalla. En las últimas eliminatorias que ha pasado con la Vinotinto, bueno, en la última 0.77 goles, apenas 14 goles en una eliminatoria de 18 partidos, 1.05 goles en promedio en la 2018 y en la 2014 0.77, otra vez 14 goles en esa. En general, la Vinotinto acumula 124 partidos desde que las eliminatorias se juegan todos contra todos en 1998. 124 partidos y tiene 120 goles, es decir, apenas 0.96 goles por partido, menos de un gol por partido. Pero bueno, vamos a revisar a la Vinotinto cuántos goles hace en cada eliminatoria o ha hecho en cada eliminatoria. Veamos, en 1998 recuerden que se jugaron solamente 16 partidos porque esa fue la última eliminatoria en la cual el campeón, y era Brasil, no tenía que jugar la eliminatoria. Entonces, en 16 partidos se marcaron 13 goles, menos goles por partido. ¿Cómo vamos a ver para Toriza? Para la 2002, 18, ahí sí se empezaron a jugar 18 partidos por eliminatoria, 18 goles o más para Toriza y Richard Páez. También se compartieron ese ciclo. Luego, Richard Páez, para el ciclo 2006, marcaron 20 goles. Con Richard Páez y César Farías, 23 goles en la 2010. Con César Farías se regresó otra vez a 14 goles en 2014. Con Noel San Vicente y Rafael Dudamel, solamente se marcaron 18 goles, uno por partido otra vez. Y con José Peseiro, Leo González y José Pekerman en la última eliminatoria, se marcaron solamente 14 goles en 18 partidos. Entonces, con este histórico, vamos a terminar en esta tabla. Y fíjense, esta tabla tiene algunos numeritos interesantes. En esta primera columna, el Mundial, el año del Mundial. En esta segunda columna, los goles en total que han marcado entre todas las selecciones. En total, los goles que se han marcado en las eliminatorias. Este es el promedio de goles por partido de la Vino Tinto en cada eliminatoria. Y este, el promedio de goles que ha marcado la selección, que ha marcado menos goles y ha clasificado. Disculpen. Este es el número del promedio de goles peor, pero del que ha logrado clasificar. Fíjense lo siguiente. Entonces, en 1998, Paraguay fue el que menos goles marcó. De los clasificados marcó 1.31. Fíjense, 0.5 de la Vino Tinto. Después, en el 2002, Uruguay marcó 1.05. Muy cerquita del gol por partido que marcó la Vino Tinto. Pero, ¿qué pasa? Uruguay clasificó en el repechaje. Por poco queda afuera y logró al final clasificar. En el 2006, Ecuador, Paraguay y Uruguay lograron 1.28 en promedio sobre el 1.11 de la Vino Tinto. Para el 2010, Argentina y Venezuela tuvieron la misma cantidad de goles. Sí, 1.28 por partido. Pero la diferencia fue que Argentina tuvo más 3 en el laberaje y menos 6 tuvo la selección venezolana en la diferencia de goles, quiero decir. Entonces, eso le valió al final también 6 puntos menos, 5 puntos menos a la selección venezolana y quedó fuera. En el 2014, 0.77 para la Vino Tinto y Ecuador logró la clasificación con 1.11. En el 2018, un gol por partido para la Vino Tinto y apenas 1.05 para Argentina otra vez. Pero, aquí otra vez la diferencia de goles y aquí lo ven. Menos 16 para la Vino Tinto y más 3 para Argentina, lo que dejó a la Vino Tinto por fuera de la eliminatoria. Porque no se consiguieron los puntos por ese rendimiento. Y ahora, otra vez, con uno de los peores averajes por partido, o el peor, el histórico, igualando el de 2014. 1.22 para Uruguay, que fue el que menos promedio de goles obtuvo entre los clasificados al Mundial. Entonces, como ven, solamente una vez se ha clasificado con promedio de gol por debajo de la media. Y lo hizo Uruguay en 2002, que lo hizo por muy poco, pero tuvo que pasar por el repechaje. Entonces, José Pekerman tiene un trabajo enorme a nivel ofensivo, más allá del defensivo, obviamente, que lo analizaremos en otro programa. Pero este trabajo pasa por varios factores. Podemos decir algunos. Que el equipo produzca para que los delanteros tengan más oportunidades de anotar. Por supuesto, sacarle el jugo tendrá José Pekerman que hacer. Sacarle el jugo a lo que queda de los Salomón Rondón, Joseph Martínez, Fernando Aristigueta, e inclusive Ernesto Torregrosa, que se estrenaría con 30 años. Mientras, a la vez, le abre paso y potencia, además, a los Alejandro Marqués, Dani Pérez y Yeriel de Santis. Y ver si en el medio de todo esto puede aprovechar también un resurgir de los Córdoba y Angurtado, o los dos Ramírez, Jesús y Eric Ramírez, que viene en una etapa no muy buena. Entonces, lo que pudiéramos decir, parece que hay material para competir. Pero, por supuesto, yo creo que sí. En otros programas podríamos hacer comparativas y lo vamos a hacer entre los delanteros del resto de Conmebol y así irnos construyendo una idea de lo que viene y dónde estamos insertados. En todo caso, yo les digo algo. José Pekerman está con la vino tinto, no solo por negocio, aunque sea muy bueno para él y estar facturando muy bien. Él está por el reto deportivo que esto significa. Y si tiene reto deportivo, es porque cree que hay reales posibilidades para lograr algo más allá de los ruidos que genera una nefasta Liga Fútbol, que tiene demasiado ruido en este momento. Si no fuese así, José Pekerman no hubiera firmado con la Federación Venezolana de Fútbol. No sé qué te parece a ti. Aquí empiezas entonces tú a hablar. ¿Crees que hay vida o no hay vida con esta cantidad de opciones que les mostraba en este programa o que les he mostrado para el ataque en este programa y para los goles de la vino tinto? Es más, te puedo preguntar una cosa adicional. Si hoy fueran las eliminatorias, y si hoy arrancaran las eliminatorias, para ti, ¿quiénes son el top 3 de 9 que debería convocar José Pekerman para arrancar las eliminatorias si fueran hoy? Eso lo podemos seguir conversando aquí, porque tú eres protagonista en este canal. Hasta aquí podemos conversar en esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com que te lleva a Qatar 2022. JuegaEnLínea.com Regístrate con el código Naranjasos para que recibas un regalo de 10 dólares como bono de bienvenida en JuegaEnLínea.com Hasta agosto puedes ir al Mundial. JuegaEnLínea.com El lugar más seguro para divertirte. La invitación a mis redes sociales ArrobaNaranjasos10 En Twitter ArrobaNaranjasos en Instagram Por supuesto que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido inotinto como este Y le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones Cada vez que publicamos hacemos live Y por supuesto agradecidos con aquellos que le dan like a este contenido Y que lo comparten porque hacen que esta comunidad siga creciendo Y esta comunidad se vuelva más grande junto a todos ustedes Nos vemos en una edición más de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com Nos vemos